Bueno, yo vengo de Bellas Artes, como mi compañero y tal, y tengo aquí un popurri de ideas sueltas un poco para... Son reflexiones, sobre todo, y algunos ejemplos de trabajo. Y, bueno, yo realmente he aprovechado un poquito para ordenar yo mi idea. Cuando hablo de arte experienciable, realmente lo que me interesa es la parte de arte como lo de la capacidad, la capacidad de medir o de que la obra de arte sea medible. O sea, podamos buscar una manera de valorar la experiencia en el arte y siempre hablando, si no lo he contextualizado antes, en relación a las nuevas tecnologías. Entonces, me interesa cómo medir la experiencia o qué tipo de cosas se pueden medir la experiencia, qué tipo de valoraciones se pueden hacer, subjetivas o objetivas, y cuantificar o cualificar un poco todo eso. Y cuando hablamos de la experiencia del arte también es porque cambian otro tipo de aspectos en función de los roles. Entonces, claro, ¿qué mido? Diferente tipo de lecturas que pueda tener la obra, la riqueza de las relaciones que puede tener la obra con el objeto, el contexto, el lenguaje, el poder físico de la obra, la presencia de la obra. Entonces, esto es para que esa capacidad de lo medible nos lleve a una cosa que me interesa mucho dentro del arte, que es enlazarlo con lo empírico. Con lo empírico es un poco una visión más técnica o tecnológica. Entonces, por eso le llaman arte experiencial o leo experiencial. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de experiencia, surgen diferentes roles, roles que son el espectador, el usuario, el sujeto. Y esto no está hablando exactamente de cómo va evolucionando, va cambiando el punto importante del hecho artístico desde la creación a la recepción, obviamente. Entonces, también esto cambia el tema de la relación forma y contenido, la forma, como la tecnología y el contenido, como aquello que todavía no está dentro de lo tecnológico. Hablo también de aquello que está directamente o es presente por medio de la tecnología, que es demasiado impactante respecto a la recepción. Entonces, hablamos también nosotros un poco de la erótica física frente a una intelectualidad o supuesta intelectualidad autoconstruida. Aquí aparece, he puesto a historiadores, digo, voy a poner una palabra que ponga historiadores para que digáis, este por lo menos lo ha personalizado, por lo menos una palabra. Entonces, yo me pregunto, es una pregunta también, ¿qué lectura deben hacer de ese tipo de cosas? Porque yo lo que he hecho siempre en falta es que los historiadores actualmente no enlazan con la creación que se hace actualmente. O enlazan, o enlazan, pero a lo mejor no en la medida que sería lo más deseable, ¿no? Porque también depende de que, si nosotros no sabemos o tenemos dudas de esos parámetros que son tan fluctuantes o tan volubles, pues si son para nosotros, imaginaros para los historiadores, ¿no? En ese sentido, pues lo que yo comentaba es que lo que me interesa es aplicar o buscar parámetros empíricos dentro del arte, ¿no? Respecto a todo esto, yo ahora lanzo el arte, ahora mismo está en un sentido que no es autorable, ¿no? De que la autoría se pierde, ¿no? Entonces, esas formas, pues son, surgen formas con minería de datos, creación colectiva social, formas autogestionadas, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, está la fotografía, como minería de forma, metaversos, como comunidades paralelas, el tema de la presencia, que es casi una forma de identidad, ¿vale? Y he creado aquí una serie de evoluciones, digo, aquí esto es un turrrr, ya mata aquí. Lo he llamado evolución, ¿no? Sobre todo para visualizarlo rápidamente, toda esta entrada tan en seco, ¿no? Pues digamos que de las evoluciones que presento aquí, hay una que es el arte como espectáculo que pasa a una erótica de la obra y que eso, yo creo que ahora mismo, tiende hacia un contenido hacia la social. Todo debe tener o está más vinculado a ese contenido hacia lo social. Luego tenemos una evolución un poco más técnica que viene del interfaz físico y esto nos ha ayudado un poquito a gestionar ese tipo de contenido, ¿no? Ahí aparecería un poco la idea del artista como antropólogo, como el que toma algo y lo muestra tal cual, ¿no? Pero no hay una incidencia directa y ya esa tercera fase, como si fuese una evolución, que es la que creo que tendemos, es de aportación online, de aportación de contenido autogenerado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí he puesto, por ejemplo, una imagen de un proyecto que ya hice hace tiempo y que va en ese sentido, ¿no? De artistas como antropólogo, ¿no? Que se llama el palo espacio público y espacio privado, ¿no? Lo digo porque voy a poner tres ejemplos de cosas mías para un poco contar ese salto de un lado a otro, ¿no? Otra evolución que resalto, que me interesa, aunque sea esto un fusilamiento, es ese cambio de que las nuevas tecnologías entran de una manera lúdica y banal y tienden ahora a darle más solidez mediante un contenido social, ¿no? Y yo siempre hablo de que hay una recogida de datos, hay un sensado de datos, ¿no? Y que luego eso, normalmente el artista lo que hace es una visualización, ¿vale? Estética de esos datos, ¿no? Aquí lo pongo también, datos, visualización estética. Hay un sensado mediante input, hay una gestión de datos, base de datos, hay una traducción, una correlación, ¿no? A esa visualización formal y estética, ¿no? Por ejemplo, esta obra de Sabrina Raff lo que hace es que hace una lectura del nivel de CO2 de la sala y lo que hace es va dibujando líneas en función del nivel de dióxido de carbono de la sala y hace una simulación de hierba en la sala, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo y además se llama translator, es decir, lo que hace una traducción del nivel de CO2 a algo que es como una analogía que sería la hierba, ¿no? Es muy sencillo, pero os explica cómo algo que es datos, que recogía datos, se visualiza, ¿no? Vale, quería mostrar esto. Luego, otras visualizaciones, por ejemplo, como esta de Lisa, que son visualizaciones de la web, ¿no? Ahora mismo, realmente lo que se hace, muchos artistas lo que hacen es coger gestión de datos y el resultado solamente son visualizaciones, ¿no? Luego tenemos el Datamatic de Ryoji Iqueda, ¿no? Que simplemente es entornos muy potentes, sonoros y visuales de datos simplemente. No hay una percepción naturista ni de orientación, son solamente datos, ¿no? O también el Listening Post de Rubín y Hansen, que realmente aquí hay una minería de datos, porque son datos que se recogen de la red de Internet y se van contextualizando en una forma estética visual en una sala, ¿no? Este, por ejemplo, es otro entorno sonoro, donde lo que se hace es una lectura mediante esos cascos de las ondas cerebrales y se hace una transformación de esas lecturas de ondas cerebrales a sonido. Entonces, se crea una sala sonora que realmente va en función de la lectura de las ondas cerebrales de las personas que están en la sala, ¿no? Fijaros cómo hay una recogida, una visualización o exposición, en este caso sonora, que no visual, ¿no? Bueno, hablo un poco de eso, de que todos estos medios tecnológicos de presentación han tenido una parte superficial o vacía o instrumentalizada y entonces la tecnología ya no es solo un medio, sino que lo que necesita es que tenga más contenido, que es lo que muchas veces se echa en falta, ¿no? Y en ese de pasada, que digo, lo llamo en superficie, lo tecnológico, lúdico, sensorial, reactivo, ¿vale? Pasa a una minería de datos, donde hay una recogida de datos, hay una incorporación de contenido, de alguna manera, la web como contenido, gente que aporta cosas de manera abierta, pues yo lo llamo, o lo veo desde un punto de vista que pasa del dato a lo vivencial, ¿no? Y en ese sentido, en la parte en la que estamos, ¿no? Respecto a lo lúdico, esto es otro proyecto mío del 2006, que era el asteroide, que era muy lúdico, ¿vale? Era un sensor que se movía, o un sensor movía un asteroide proyectado y te movía, ¿no? Entonces tenía, no sé si ahí veis los mensajes, una serie de mensajes que intentaban hacer una ruptura de la experiencia física, ¿no? Entonces siempre hay un encuentro entre lo que realmente es físico y lo que es una lectura o una interpretación conceptual del mensaje, ¿no? Y acabo con esto, esta es por ejemplo muy interesante de Natalie Booking y realmente lo que hace es tomar vídeo de internet, lo que sí, de una manera más o menos artesanal o de bricolaje, va haciendo un montaje de esos vídeos que va tomando internet y va construyendo una pieza donde tiene otro sentido, ¿no? Además, todo esto crea ambiente en la sala donde se recogen todas esas piezas. Entonces crea una sensación de todo lo público que todo el mundo puede ver, pero es privada en cierto sentido. Y luego tiene un nivel estético muy interesante porque tiene un sentido musical y sonoro muy bien medido, ¿no? Y ya para terminar, el atracón. Esto es un proyecto que estoy desarrollando ahora, que lo tengo un poco aparcado por temas de investigación, pero es un entorno de visualización y entonces quería ponerlo un poco para mostrarlo simplemente, ¿no? Entonces se llama TestRoom y es un cilindro de proyecciones que estamos trabajando y que evidentemente va a ir luego con las herramientas que se está utilizando ahora, que son la Kinet y otro tipo de herramientas para recoger todo el mundo que pasa alrededor y un poco que tenga un entorno un poco sensible, por decirlo de una manera. ¿Listo? ¿Cuánto ha tardado? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pepa Cano y vengo de la Facultad de Bellas Artes y voy a hablar hoy de empleabilidad en patrimonio cultural, de los conservadores de museos a los profesionales digitales. ¿Qué busca el visitante en la institución cultural? Ver obras, comprar recuerdos, sentir que está el día, comer en un restaurante de referencia, entretenerse, distraer a los niños el fin de semana o compartir una experiencia. Desde que los museos dejaron de ser templos en los que se custodiaba un patrimonio irrepetible para competir con los parques temáticos y las ofertas de ocio, cambió la estrategia de acercamiento a un público más diverso con niveles muy diferentes de formación e interés. ¿Realmente pensamos hoy en día que el público ha cambiado? Fijaros, estas son fotografías que tomó Alecio de Andrade en el Louvre del Museo. Esta es de 1993. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros fuésemos cualquier institución, no podríamos tumbarnos. Pero esta que está una niña ahí rezando a una obra, esto sí que ocurre en las instituciones culturales, dependiendo de la obra que vayan a ver, tanto a un público infantil como a un público de la tercera edad. Y, ¿por qué no? Oler, sentir. El arte puede ser de diferentes formas, pero claro, es que las instituciones culturales como tales, como ha comentado Antonio, no están capacitadas para ello. Gritar mucho menos, no podríamos, y tampoco, inclusive, quitarnos los zapatos. Su comportamiento, ya vemos que no ha cambiado, pero las expectativas sí. Y aquí tengo un vídeo que no sé si se va a ver. Bueno. A ver, permitir. ¿Está pensando? Bueno, en este vídeo, seguro que lo han visto, sale en la televisión y… ¡Ay, qué bien! Va a salir. No. Bueno. Lo comento. Es de la televisión, digo, del armario de la televisión, que lo que venden es ropa. La ropa que salen en los programas. Sí, eso es lo que anuncian. Pero realmente anuncian este tipo de prendas y demás con una teatralización de la explicación de una obra de arte. Entonces, son como en plan de comedia todas las cosas que hace cualquier persona cuando está explicando una obra de arte. Total, que quieren una experiencia. Ya no es suficiente, ahora me va a salir de esto siempre, ya no es suficiente con la contemplación de la obra de arte. He traído también recogido la obra de Hopper, que seguro que la habéis visto, ¿no? En Madrid todos haremos o alguno. En la exposición de Hopper cogieron a un videoartista y demás le contrataron la representación de una obra de arte para que el visitante adquiriese la experiencia. Y la experiencia era de comportarse como si fuese el mismo visitante, el propio pintor. Tenían una tarima, en esta tarima eran dos escaleras, te subías en la escalera y al tener el marco, este marco y demás, sentía la misma experiencia que el propio pintor. El mismo punto de vista, aunque bueno, es un poco una irrealidad porque dependiendo de la altura que tengamos cada uno va diferente. El museo participativo se define como un espacio donde los visitantes contribuyen a la institución con ideas y aportaciones y donde se fomenta el diálogo y la socialización. Se les brinda la oportunidad de crear y conectar hábitos. El museo es un gran recurso de enseñanza del patrimonio y al mismo tiempo un agente más de la comunidad educativa. Está en la obligación de entablar un diálogo permanente en la sociedad. Para solventar esta situación, el museo debe poder responder a las aportaciones, ideas e historias de los visitantes e invitarles a participar de forma activa y creativa. Y pueden ayudar al público a entender su propio punto de vista en el contexto de las diversas perspectivas. Al invitarles a participar, contribuyen a potenciar el interés de aquellas personas que aspiran a algo más que a mirar o a admirar una obra de arte. Este es un proyecto de bolo al cole y en este proyecto de educación no formal, un grupo de música fue a un colegio y entonces le explican qué instrumentos se tocan en el grupo de música, quién toca a cada uno, las partes que tiene y también cómo se monta un equipo de sonido y todo. Y es una experiencia fantástica que está publicada en YouTube, si queréis la podéis ver y descargar. Bueno, Elios Eirner dice que los seres humanos llegan a este mundo sin mente, aunque no llegan al mundo sin cerebro. El cerebro es algo biológico, pero la mente, en la medida en la que desarrollamos, es un logro cultural. La mente es algo que se hace y se hace por el individuo y por aquellos cuyo trabajo es fomentar el desarrollo individual a esas personas, las llamamos profesores. Seguimos con Elios Eirner y dice que la educación en los museos es un intento de utilizar las obras de arte para dar forma a la experiencia humana y así dar forma a la manera de sentir y de pensar de las personas. La capacidad de sentir, lo que expresa una obra, de participar en el viaje emocional, que eso conlleva, es producto de cómo pensamos sobre lo que vemos. Lo que vemos es producto de lo que hemos aprendido a buscar. Aquí tenemos otro proyecto de una experiencia del Centro de Arte de Granada, José Guerrero. José Guerrero participó también con un instituto y en el instituto hicieron actividades dentro del barrio del que pertenece el Centro José Guerrero. Entonces, cada grupo o cada clase lo que hacían es recoger, hacer entrevistas a personas mayores y recoger la evolución que había tenido su barrio. En esto hicieron unas camisetas con las frases, títulos y demás que se decían antiguamente. Hicieron también una maqueta y con esa maqueta una exposición temporal de todas las actividades que se llevaron a cabo. Ver es un logro mientras que mirar es una tarea. Aquí os presento también una propuesta del Educatizen que trabajan con la Game Boy. También son proyectos que a nivel de España introducen en la Game Boy en distintas asignaturas y de ellas lo que hacen es pintar y elaborar el cuadro. Luego, con ello, lo que hacen es experiencias donde se graban y lo cuelgan todo en YouTube. Bueno, siguiendo con Helios Eines, dice que pensar es darse cuenta, distinguir, poder hacer deducciones, comparar y contrastar. Ver la relación que tienen las cosas. El trabajo de los educadores es diseñar unas condiciones mediante las cuales las personas puedan aprender a tomar decisiones. Ayudar a que la gente utilice sus sentidos. La forma en la que enseñan los museos influye en la forma en que la mente se conforma. Aquí os traigo otra experiencia que es de la exposición de Reacción, Reacción sobre David Lynx que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Granada y se contrató a una artista musical en el que interpretaba a través de su cuerpo la obra de David Lynx. Bueno, tengo un montón de proyectos, pero la verdad que explicarlo así es un poco rollo. La Casa Encendida también tiene otro proyecto no solo para familiares, digo, no solo para educación secundaria ni primaria, sino también para familiares. Entonces, participan los fines de semana, llevan a los niños al museo y lo que hace es teatralizar las obras de arte. Y ellos deciden qué obras van a representar y las llevan a cabo. Este es también un grupo de investigación de las LINDES, que es del Centro 2 de Mayo de Móstoles, que es interesantísimo porque hacen distintos proyectos educativos, pero de la educación no formal. Y bueno, en el contexto los museos son mediadores que tienen la responsabilidad de poner a disposición de la diversidad de público los elementos necesarios para propiciar el diálogo entre las colecciones que albergan y las asociarán. Y con esto voy a un bicocho hasta mañana a las ocho. Pues nada. Yo como diría aquel… Uy, madre mía, miedo me da escucharme así en lata. Yo he venido un poco a hablar de mi libro. Yo os voy a contar el caso de Cultura 18. Cultura 18, ahora cuando quiera cargar el PowerPoint, pero si queréis mientras os lo voy contando, es un proyecto online que nació el día 19, va a hacer tres años, en el cual profesionales de la cultura queremos reunirnos en Twitter en torno a un hashtag, que en este caso Cultura 18, para hablar, si quiere abrirse esto, para hablar de todo aquello que acontece en la cultura. Ah, no, pues esto es un PowerPoint. Vale, esto ha hecho un poco lo que le ha dado la gana, pero no pasa nada. Pues nada, lo que quería contaros es eso, es el Cultura 18 como un ejemplo de cómo un proyecto nace y se desarrolla gracias a las redes sociales, ¿no? Pues lo que os decía, un encuentro casual, ¿no? En diciembre de 2011, bueno, mis dos grandes amigos hoy, Dolores Lobillo y Pablo Suárez, Dolores Lobillo en aquel tiempo trabajaba en una empresa cultural sevillana, ella es malagueña, trabajaba en una empresa cultural sevillana llamada Engranajes Culturales, y, bueno, Pablo Suárez, en Twitter es desde Jocalla, bueno, él es abogado, es también un profesional del mundo de la cultura, pero por lo que es más conocido es por haber sido director general de museo. Realmente, bueno, pues ellos tenían una costumbre que era desayunar leyéndose las noticias y leyéndose, comentando y jugando en Twitter, pues, sobre, bueno, que había pasado, que nueva burrada había pasado a la cultura, que nuevo bocado nos habían dado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esas reuniones hubo un día que yo no me he puesto ni me he presentado, yo soy Rafa, Rafa Rodríguez Varo, en Twitter soy Patrimonio Red, bueno, pues me metí por medio en estas maravillas que te permite Twitter, te metes por medio y empiezas a hablar. Estaban hablando sobre instituciones culturales y nada, el tema nos pareció interesante, empezamos a hablar, nos empezamos a liar y esto era un desayuno, nos teníamos que ir cada uno a nuestras tareas, labores y trabajos. Entonces, bueno, pues dijimos, vale, vamos a pasarlo a otro momento y en este momento definimos que lo dejaríamos para un lunes, el día 19 de diciembre y que íbamos a, bueno, pues tenemos que ponernos un hashtag, vamos a llamarnos. Bueno, yo soy de la teoría de que los nombres, cuanto más simples y más tontos y expliquen mejor de qué estamos hablando, mejor. Nos íbamos a reunir para hablar de cultura a las 6 de la tarde, cultura 18, pum, arreglar el problema. Parece que el nombre cayó simpático, cayó en gracia y, bueno, pues arrancamos. El día 19 propusimos una quedada tuitera, cada uno por nuestras propias redes, en las cuales, bueno, pues decidimos hablar sobre instituciones culturales. Os quería enseñar en este enlace, desgraciadamente no se ve, el TweetDoc, TweetDoc para los que eso es ya una herramienta casi antidiluviana, bueno, pues en la cual aparece gente como, por ejemplo, Sole, que participó en Media Musea, que participó en aquel primer debate, gente de Castilla-La Mancha, bueno, hasta 53 personas. Lo que era un encuentro casual de tres personas tomándose un cafelito, echando la tostada y apurando los últimos minutos antes de empezar a pensar en trabajo, pues reunían a 53 personas, pues poco de una semana después, con un poco de anuncio en nuestras redes. ¿Cuáles eran nuestros objetivos de partida? Bueno, pues encontrar a otros profesionales culturales que estaban en Twitter. Eso era lo primero. El segundo, bueno, pues era compartir y debatir sobre la situación de la cultura en España. Lo que hablaba yo, cuando estaba escuchando al profesor Lafuente, me hacía mucha gracia porque hablaba de los alcohólicos anónimos, hablaba un poco de la gente, de los electrohipersensibles y tal, y yo me sentía muy próximo a ese mismo concepto que le ha planteado. Los de la cultura nos juntábamos para hablar de cultura, igual que los alcohólicos hablan de sus problemas, nosotros hablábamos de los nuestros, nuestras miserias, de que mal va todo, que recortes, que no sé cuánto, que no sé qué. El objetivo también que planteábamos en un principio era aprender. ¿Por qué? Porque éramos, bueno, yo acababa de terminar un curso en redes sociales, Dolores estaba empezando a trabajar con temas de venta online de sus productos, y Pablo, bueno, pues también estaba ahí, queríamos aprender simplemente qué estaban haciendo otros en otras zonas y ya está. Y queríamos un proyecto perdulable. No sabíamos de qué manera, pero queríamos que la cosa durara, porque, bueno, ves que participan 53 personas, que hay ambientillo, y ya te animas y dices, bueno, pues quiero que sigamos adelante. Entonces, en 2012 podemos decir que es un proyecto que se asienta y empezamos a crear lo que son los perfiles propios, compramos la web, o sea, perdón, compramos el hosting, compramos el dominio, hacemos el perfil tanto en Facebook como en Twitter. ¿Por qué? Porque el objetivo era hablar de cultura. Y a la gente le gustaba. Empezamos a pensar en una imagen de marca. Aquí tenéis el primer logo, como veis, precioso y maravilloso. Estoy súper orgulloso de él. Lo hice en Word. Yo quería decir que íbamos a hablar en Cultura 18, había que ponerle un avatar a Twitter y yo bargo para lo que bargo. Puse, pusimos en Word esto y resolvimos el invento. Después ya decidimos currárnoslo un poco más, ¿no? Y pasamos al logo que tenemos actualmente. No es que sea mucho más currado, pero bueno, ya tiene un puntito de diseño. Pensamos en los colores y estas cosas. Y bueno, pues uno ya también se siente que encima sigue avanzando trabajando con Photoshop, que fue otra de las cosas que me tocó aprender, ¿no? Bueno, y llegan los éxitos. Como veis, un día estábamos ahí en nuestro debate, súper metido, ¡ah! Y de repente empiezan a entrar una serie de mensajes basura, estilo de los muertos de fulanitos. Pido disculpas por el lenguaje, pero son los tweets que entran cuando te conviertes en trending topic nacional. Mira cómo la tengo, no sé cuánto, os lo juro, humillante. Ser trending topic fue un éxito, pero lo pongo entre comillas, nos ha pasado varias veces, porque es el momento en el que revienta la conversación. Empiezan a entrar mil tweets basura y ya la conversación que tenías con el de al lado y la posibilidad de empezar a cortar hilos y hablar con otra gente desaparece. Empiezan a fluir tweets, 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 tweets de robots, que lo que están haciendo, pues bueno, simplemente es eso. Meter tweets, meter tweets, meter tweets, sin nada más. ¿Cosas para sentirnos orgullosos? Pues mira, en este caso que os enseño aquí abajo, fuimos trending topic un lunes a las seis y media, siete menos cuarto de la tarde, justo después de que reventara lo de Rodrigo Rato con Bankia. Otro tema para sentirnos súper orgullosos, esto fue una noche en el que decidimos hacer un debate sobre la gratuidad en la cultura, que fue un debate que dio muchísimos juegos y coincidió con la copa de la UEFA y coincidió con un día en que a Mercedes Milá le dio por enseñar los pechos en televisión. Pues imaginaros nuestro orgullo, diez de la noche, prime time, Mercedes Milá dándolo todo y nosotros trending topic, la gente hablando de cultura en Twitter. Pues ahí que nuestra sorpresa empezó, ya nos vinimos arriba, unos compañeros de Lleida, mirad, aquí tenéis un día que nos reunimos para hablar en Cultura 18 sobre temas de teatro, un grupo de gente de Cataluña, de Lleida, se reúnen en el Café Teatro, un café que no conozco, para simplemente sentarse a hablar con nosotros, pero en un café. Nuestra pequeña locura de tres que nos sentábamos en un ratito a hablar iba creciendo, ¿no? Y llega, bueno, fijaos que hasta la prensa, pues, oye, se hace eco a toda página, alucinante, ¿no? Pues súper contento. Bueno, en 2013 decidimos aportar más por la marca. Nuestra marca siempre había querido tener un componente andaluz muy fuerte. Pablo vive en Almería, yo vivo en Sevilla, Dolores vive entre Sevilla y Málaga, vive en medio de la A92, como le gusta decir, porque está siempre entre aquí, allí, allí, aquí, y queríamos apostar por Andalucía y queríamos apostar por la marca. No salió todo lo bien que quisiéramos. Lo que sí funcionó muy bien fue la incorporación de Mocadele, Mónica, cuando ya os he puesto el perfil suyo de Twitter, Mónica trabaja con temas de realidad virtual. Es espectacular esta mujer trabajando, de realidad aumentada, es increíble lo que hace. Bueno, pues empezamos a trabajar los cuatro, ella se encargaba de hacer los Storyfy y empezamos a plantear quedadas cultura 18. Esas quedadas de cultura 18, ¿en qué consistían? Copiamos el modelo de los compañeros de Lleida y simplemente en terraza, en cafetería, nos vinimos aquí un día, estuvimos en el Cap Málaga, hicimos nuestra sesión de cultura 18 desde aquí, todo iba bien. Pensamos que, bueno, que ya que nos estábamos pegando el gran currazo, era el momento de intentar no perder dinero. Vamos a no ser optimistas y pensar en ganar dinero, vamos a pensar en no perder dinero. Y montamos un nuevo modelo de negocio en el cual, bueno, lo que queríamos ya, cuando teníamos una marca, pues queríamos vender el producto y queríamos dar un pasito más. Planteamos temas de formación, desastre absoluto. Planteamos temas de consultoría, desastre absoluto. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo diré muy abiertamente que creo que el principal error que cometimos fue confiar en que el público que nosotros buscamos estaba en la red en la que nosotros éramos fuertes. La gente que tiene problemas para entrar en redes sociales no está en Cultura 18. ¿Por qué? Porque no está en redes sociales. Fue nuestro gran error, fue nuestro gran problema, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy divertida en la que aprendimos muchísimo y, bueno, en 2014 decidimos dar un paso atrás y, bueno, continuamos con los debates. Aquí os pongo otro caso, otro lunes que fuimos trending topic. Han sido un montón, la verdad. En este caso no sé qué pasó en Sálvame, ahí tenéis a una tal Raquel Pollo, no sé qué estaría haciendo. Debía haber un mundial o algo, porque está España, Rusia, tal. O sea que nos estábamos colocando, seguíamos colocando la cultura, que para nosotros eso ha sido lo más importante, colocar a la cultura en el sitio en el que muchas veces no nos creemos que tiene, porque cuando hablamos de social y hablamos de social media principalmente estamos hablando de vídeos de gatitos y lo pasamos a un punto real. Lo hicimos real. La cultura también tiene tirón. Y la gente y los profesionales de la cultura decidieron, porque eso lo hicieron ellos, no lo hicimos nosotros tres, decidieron seguir este jacta, decidieron seguir y alinearse con nosotros en lo que es este proyecto. Se buscaron nuevos coordinadores, se decidieron cerrar las líneas de negocio, de formación y de consultoría, porque lo único que implicaban eran más horas de trabajo. Y el proyecto ha entrado en stand-by desde el mes de julio. ¿Por qué? Pues por motivos personales. Yo he sido padre en el mes de agosto, con todo lo que eso implica. Mi compañera Dolores ha empezado otra apertura profesional. Estamos montando una nueva web y eso, pues quieras que nos requiere tiempo. Y entre que ya tenemos el tiempo muy repartido, pues hemos decidido que había que darle un descansito también a nosotros para poder volver mejor, más frescos y sobre todo volver con un poco más de calidad, de peso, para poder ofrecer algo diferente. Dentro de todas las cosas que nos propusimos, yo creo que me estoy enrollando más de la cuenta, si no, yo corto rápido. Bueno, pues decidimos que Twitter es un debate abierto, donde cada tuit vale lo mismo que el anterior y que el siguiente. Todos los tuits valen igual, sea el que sea. Aquí, por ejemplo, mis tuits valen más que los vuestros. ¿Por qué? Porque yo hablo y vosotros os escucháis. Cultura 18, yo hablo, vosotros me respondéis. Si yo estoy diciendo una tontería, me cortáis el rollo. Si os gusta, me retuiteáis, etcétera, etcétera. Este es el juego. Que la temática tenía que ser accesible, porque no queríamos temas excesivamente sesudos en los cuales solo hablar a uno. Se rompería esa idea del debate abierto igualitario. También la comunidad tenía que estar siempre en el centro. Era una cosa en la que la gente, que ese fue uno de los grandes problemas también, la gente era la que iba a decidir el tema. Queríamos que fuera un espacio de debate, no de autobombo. La gente ve un hashtag que funciona y no veas cómo vende lo suyo, con qué profusión. Pero si yo no vendo lo mío en, digamos, en mi invento, no me vengas tú a joder la marrana. Con perdón. Entonces, peleábamos y criticábamos el autobombo, íbamos contra ello, buscamos patrocinadores. Patrocinadores os presento dos, HotSuite. HotSuite, para los que no utilizáis Twitter, yo diría que es la herramienta más potente para poder entender cómo funciona la Twitter. Sin Twitter. Está Twitter, pero me gusta menos. Y como además nos patrocinan, pues yo voy a hablar bien de los míos, de HotSuite. El otro caso es Socialbro. Socialbro es una empresa cordobesa, que es la gran empresa que te puede ofrecer… Y parece que me están pagando, esto os lo digo de corazón, no porque me pagan, pero ofrece unas métricas sobre Twitter brutales. Desde dónde os retuitean, cómo es vuestra comunidad, cuántos usuarios tenéis inactivos, una pasada. Y lo que hicimos siempre fue buscar el apoyo en la comunidad. ¿Tenemos cualquier problema? Es la comunidad la que nos salva. Una de las cosas geniales era que siempre aparecía algún troll, un tío que venía a fastidiarte el debate. ¿Qué pasaba? Ahí estaba la comunidad callando bocas. ¿La comunidad quién la formaba? Cualquiera. Cualquier persona de la cultura. Un artista, gente de la gestión cultural, gente del teatro, gente de la docencia, de todos lados. Eso era quizás lo que más enriquecía el debate. Incluso gente que estaba estudiando y que… o gente que era aficionada. Recuerdo un grupo de mayores que hacían voluntariado en un museo, perdíos en no sé dónde, me van a matar, porque no me acuerdo dónde era. Y estos señores simplemente se metían, que no tenían ni puñetera idea de Twitter, y aprendieron a utilizar Twitter para poder hablar con nosotros en Cultura 18. Una auténtica gozada. Una auténtica gozada. Bueno, pues todo eso fue lo que nos pasó. Bueno, aquí os cuento un poco la matriz de AFO del proyecto a posteriori. Esto era para haberlo hecho al revés, pero yo lo he hecho a la vuelta. Era un proyecto no profesional. No profesional en el sentido de que lo que lo hacemos somos profesionales, pero no trabajamos profesionalmente para el proyecto. Es decir, esto es tiempo libre. Se produce, por tanto, una ausencia de relevo. ¿Por qué? Porque el lunes que yo tengo que estar, pues imaginaros, si hoy tengo Cultura 18, que es de 6 a 7, pues imaginaros dónde estoy yo hoy. Tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque no hay otro que sea el encargado de gestionar los perfiles. Entonces, eso generaba problemas. Y recursos económicos. Gente de la cultura, que no cobramos. Os podéis imaginar cuánto dinero se le puede dar a Cultura 18. El hosting. Y porque las cosas no las currábamos los demás en Photoshop con mucha imaginación y mucho cariño. Poco más. Las amenazas, pues es la comunidad. Pues la comunidad, igual que hoy está contigo, mañana no lo está. Y hay que tenerla como una amenaza. La financiación. ¿Por qué? Porque la financiación es siempre un problema. Sobre todo cuando no existe. Entonces, cuando no existe financiación es malo. Cuando existe es peor porque estás temiendo que te la quiten y ya no sabes hacer nada sin la financiación que tenías. Con lo cual, bueno. Otro problema, el estancamiento. Siempre lo mismo, siempre los mismos debates temíamos. Porque temas hay muchos, pero cuatro temas de debate a la semana, al mes, es una auténtica locura para eso. Y otro tema era el horario. Pero el horario nunca va a ser algo bueno. Porque para el que le viene bien a las 10 de la noche, le viene mal a las 6 de la tarde. Siempre vamos a tener gente que nos venga mal. La fortaleza. Que el equipo es súper comprometido. Y en los momentos en los que hemos estado más agobiados y hemos estado pasando lo peor, han estado ahí. La comunidad igual, súper fidelizada. Ahora en estos cuatro meses que llevamos en stand-by, preguntan qué pasa, qué nos ha pasado, qué ha sido de nosotros y tal. Tenemos una marca muy definida. Porque Cultura 18 ahora mismo, para la gente de Twitter, es algo conocido. Y es algo muy real, muy tangible. Y tenemos un nicho de mercado muy fuerte. A día de hoy, la cultura en Twitter, como en Cultura 18, bueno, no quiero decir que sea el mejor sitio, es el mío. Por lo tanto, es el mejor. Es como mi niño. Este es el mejor niño que hay. Pero hay un nicho de mercado donde hablar de cultura. Y es un tema donde hay siempre oportunidades. ¿Por qué? Porque nuestros temas de debate siempre van a seguir apareciendo. La cultura está en boca de sus profesionales todos y cada uno de sus días. También se produce un enriquecimiento de la comunidad. Enriquecimiento de la comunidad no solo en lo que ellos nos aportan, sino que la gente sigue cambiando. Es cambiante. El día que se habla de teatro, participaba gente de teatro. El día que se hablaba de gestión de museo, participaba gente de museo. Entonces, era algo muy enfocado. También hemos tenido la suerte de tener patrocinios y alianzas, ambos casos, que ya os he contado. Y, sobre todo, nuestra gran oportunidad es que las redes sociales cada vez se utilizan más y mejor. Con lo cual, eso hace que cada vez entre más gente de la cultura, que parece que somos los últimos en llegar. Y es mentira. Pero siempre queremos decir que somos pobrecitos, que no nos enteramos. Yo eso lo discutiría mucho. Que cada vez somos más y cada vez llegamos a más gente. Nada más. Daros las gracias. Nos vemos en Cultura 18 próximamente. Estaros pendientes al hashtag y espero encontraros a todos allí. A mí me tendréis como Patrimonio Rey o como Rafa Baro, porque voy saltando en mi dualidad. Voy saltando entre el puente y mi cara. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a hacer un salto de pantalla. ¿Este? ¿Es un HDMI o...? No. Ah, es un HDMI. ¿Necesitas audio? El audio, pero no quieres conectarlo. Ah, no pasa nada. ¿Estás que encendiendo? Paso, paso. ¿Y esto ahora no sé si se va? ¿Lo cojan? No, porque está bien. Sí, lo tiene. Ah, porque no tengo. Escendida. Doble pantalla. Bueno, pues. Míralo detrás, si quiere. Sí. Bueno, ¿el qué? Ah, no, está bien. Está bien. Si lo echas para atrás. No, pero está bien. Yo lo pongo en... Que no se ve por mí. Lo pongo en... Un momento. Yo lo aplico en unidad. Bueno, mi apellido es Vertedor. Yo voy a... Soy estudiante de máster aquí en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Bellas Artes. Y lo que voy a presentaros un poco es mi proyecto para este año. Un poco así, voy a presentar unos referentes que yo tomo como interesantes para desarrollar mis ideas. Y luego voy a plantear una propuesta de pieza que tiene un poco que ver con encuentro social y trabajo colectivo. Este es el nombre que yo le doy por estos dos conceptos de la posibilidad de construir tus propias cosas y la mezcla de distintas ideas. Yo las ideas las tomo aquí como software o pintura, influencia en general. Esa idea de proyecto engloba la performance, la experimentación, la improvisación audiovisual y los ambientes sonoros. Yo me voy a centrar mucho en el ambiente sonoro, en la música electrónica, sobre todo, en el tecno, en la cultura raíz. Me interesa la experiencia entre hombre-máquina-hombre, de nuevo, la respuesta que ofrece la máquina al hombre, una vez que el hombre ha producido una entrada de datos. Me interesa el trabajo con lo abstracto en cuanto a que yo voy a trabajar con los datos. Los datos, el flujo de datos como susurro, la comunicación como susurro que llamo aquí. Estos son conceptos que en principio tomaría para mi trabajo el concepto de data mining, la música visual de los años 50 o 60, el cine abstracto y la cultura raíz. Escultura, que es cultura raíz. Aquí lo que planteo son unos referentes de pintura por fotografía, performance audiovisual, animación, música electrónica, performance. Esos son elementos que yo tomo para mi trabajo y luego aparecen de una u otra manera. En pintura, me interesa la pintura de Jonathan Mises, los ambientes de Thomas Hishon, por fotografía o las imágenes tomadas de Google de Clement Bala, el glitch, el trabajo con defragmentación de imagen de Rosa Meckmann. Esos son trabajos todos que tienen que ver con esa minería de datos, el data mining que antes he comentado. La pintura de Colas de Cristina McPhee o la fotografía clásica de Heidesberg. En cuanto a arte sonoro, pongo este fragmento de una película de Shinji o Ayama, no sé. Es una película sobre un grupo de artistas sonoros. Bueno, esto tiene que ver con el concepto de DIY, tiene que ver porque aquí la persona se ha construido su propio instrumento con pedales de efecto. Esto sería un elemento que en mi obra serviría, a mí me interesa construir mis propios instrumentos, por decirlo así, ¿no? Se le puede llamar instrumento o como, no sé. Bueno, luego tengo aquí algunos otros referentes, que antes apareció Ryochi Igueda. Y voy a poner, por ejemplo, Robert Henke, que trabaja proyecciones. Bueno, esto se podría, yo lo comparo un poco con el cine porque podría ser una nueva forma de visualización, de imagen, que no tiene por qué ser una película, puede ser otra experiencia, ¿no? Esto se presenta en público y, bueno, tiene tanta importancia la imagen como el sonido, ¿no? Para quien le interese, claro. Bueno, me voy a pasar a otra cosa. Bueno, estos son referentes históricos que son de los años 50 sin abstracto, que tienen un poco relación con el trabajo que yo voy persiguiendo hacer. Bueno, estos son medios que se... no había la tecnología que existe hoy para poder trabajar con todo esto, entonces tiene el carácter manual así, curioso. Música electrónica, aquí vuelve a aparecer, bueno, no voy a poner todos estos referentes porque entonces es que... Este es un performer que me interesa bastante, lo voy a poner porque me parece, no tiene que ver con la música electrónica, pero me parece interesante la puesta en escena aquí. Bueno, esto es un poco la mezcla de ideas que yo puedo tener para la elaboración de mi obra, ¿no? Luego, en arte sonoro, pues, está Martin Houser, que trabaja con señales, con las propias señales, ¿no? Las señales de red, las señales que se encuentran en el espacio y las traduce a sonido. Y esto ya empieza a tener una relación con lo que a mí me interesa, ¿no? La idea de obra que yo plantearía es un encuentro en un lugar, ¿no? Donde la gente puede venir y trabajar con elementos que están dispuestos para generar sonido, para experienciar... Para experienciar algo que no es totalmente contemplativo. Bueno, esas son líneas de pensamiento que me interesan, pues, que también es importante para mi trabajo, el pensamiento de algunos pensadores. Y, para hacer esto, pues, yo utilizo un software Arduino. Utilizo, o sea, un hardware Arduino y tres tipos de software que me permiten programar la acción como me apetezca, ¿no? Un software de producción musical. Y aquí tengo algunas piezas que yo he ido haciendo en los últimos tres años. Y esto es lo que presenté el año pasado en una beca que tuve en la Facultad de Bellas Artes. Que voy en un fragmento pequeño y ya está. Aquí yo construí las dos controladoras. Y con esas controladoras que estaba manejando datos para controlar la imagen y controlar el sonido. Eran dos tecnologías que están abiertas en la red y... O sea, una es la placa Arduino y la otra es... Es la base de la mesa... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Fedicial? Es con lo que se construye la React Table, que construyeron en Barcelona. Bueno, aquí simplemente es una muestra, pero... Esto estaba pensado para que la gente pudiese experimentar con los datos, ¿no? Y con la transformación de datos, ¿no? Las posibilidades, pues, son programables. Al final, pues, mi trabajo se... Yo trabajaría con este tipo de conceptos, ¿no? Con estas ideas. Y... Y nada más. Aplausos. Claro. Es que cada vez que has contado... ¿Por mi qué? Ah, guay. Me has acompañado, claro. Venga, me quedo contigo. Si es que me ha faltado decir... Hostia, qué chiquito yo soy. No, pero eso es porque yo estoy de pie ahora. Ah, claro. Vale, vale. Son las sillas, claro. Vale, vale. Pues, a mí me ha encantado mucho escucharte, porque tu proyecto tiene muchísimo, muchísimo que ver con el mío. Sobre todo con la forma en conocer cómo nace un proyecto. A ver, que me acerque esto. Yo, a diferencia de ti, tengo en cuenta aquella cámara que hay al fondo, porque luego hay un vídeo y es importante que el sonido quede bien. Ah, vale. Y eso tiene que ver con mi proyecto. Mira, mi proyecto se llama Hanauton, y nuestro lema es poner el conocimiento práctico a tu alcance. Al tuyo, al de ellos, al que quieras. Es un canal en Youtube. Sin que os suene pretencioso, pretendemos ser una tele con una programación estable, en directo. Estamos cada jueves, hora española a las 10 de la noche. El horario, como tú decías, que me estoy acordando de muchísimas cosas de lo que tú comentabas. El horario no es a gusto de todo el mundo, pero es el horario menos malo para que nos puedan ver en España y en Latinoamérica. Completamente de acuerdo. Hay una cantidad de seguidores increíbles de Latinoamérica, una ansiedad por aprender que no imagináis. Os invito, si estáis en un proyecto en redes, a abrir las puertas a Latinoamérica. Aquí quedaría muy bien una cosa que yo a veces hago y es, si hubiera conexión a internet, invitaros a buscar en cualquier buscador, poner aquello de canal divulgativo, que mola un montón que tú pongas en un buscador a alguien que no te conoce, canal divulgativo, plaf, y sales tú ahí el primero. Primero, segundo, por ahí estamos. Llevamos un año y medio ya en antena, de forma totalmente estable. No sé cuántos programas hay, muchísimos, ciento y un montón. Y hemos tenido el gusto de contar con gente como Esteban. Bueno, no os voy a nombrar mucho porque a uno se me puede poner coloradillo. A Esteban ya le estoy ruborizando, por eso me he cortado un poco. Pero vamos, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a los organizadores de este evento, estuvieron con nosotros, fue una noche fantástica de aprendizaje. Hablamos de marketing, hablamos de emprendimiento, hablamos de redes sociales, hablamos, pues no sé, casi cuál, social media. Seguridad, muy importante para nosotros. Le damos muchísima importancia a la formación en seguridad en internet, la protección de los menores, educar a la gente que sepa que cuando tiene una pantalla está abriéndole, no está abriendo una ventana al mundo, sino que el mundo está entrando en tu privacidad. Y la verdad es que nos sentimos tremendamente satisfechos. Y este proyecto, y vuelta a acordarme de ti, nació de una forma totalmente casual. A mí se me ocurrió un día hablar con tres amigos y en vez de hablar por Hangout, que es la plataforma que utilizamos nosotros en Youtube, pues alguien dice, ¿y por qué no nos hemos abierto? Y yo que soy un poco lanzado, a pesar de las canas y todo esto, pues digo, bueno, vamos a hacer un abierto y comenzamos bromeando. ¿Quién era el experto? Bueno, me avergüenza decirlo, aquella vez era yo, porque no había otro. Y hablamos, pues no sé, de algo que interesaba, de crear empresas o algo así. Después tuve la enorme suerte de que se incorporara al proyecto mi compañera, Yolanda Corral. Ella está en Valencia. Hay una anécdota muy curiosa y es que nos conocimos personalmente después de llevar un año y pico trabajando juntos. O sea, que ya... Perdona que te corte. Yo, por ejemplo, a Pablo y a Mónica no los conozco personalmente. Claro, pero si es que son proyectos paralelos. Ya te digo, me encanta. Te he escuchado y he estado a punto de saltar un montón de veces. Igual que yo, igual que... Porque hay una cosa que tú creo que nos lo has dicho. Estaba intentando tuitear, me ha hecho el 4G ahí, alguna trastadilla, y igual me he perdido el gozo. Pero hay algo que tú no has dicho o que yo no te he escuchado y que, sin embargo, creo que si no lo has dicho es porque se te ha pasado. Y es que esto engancha. Pero engancha desde el minuto uno... Desde que se te ocurre la idea. Sí. Y desde que evoluciona la idea y cada cosa que se te ocurre estás loco por llegar a Twitter para contársela a tu amigo. Yo estoy loco por llegar al chat para contárselo a mi compañera. Ella le ocurre igual. Y os aseguro que quien no esté en redes quizás no lo entienda. Pero estar en redes es realmente estar viviendo en el aprendizaje continuo. En la cultura continua. Este no es mi foro habitual. Ya estáis viendo cómo me he expresado yo. No es el lenguaje que hemos estado escuchando antes de Antonio. Me he quedado maravillado. O el que vosotros normalmente utilizáis o las presentaciones anteriores. Es que la verdad, oye, nivelazo. Pero sí os invito a... Si no estáis en esa otra parte, que probéis. Porque es totalmente adictivo. Pero adictivo. O sea, el que tú te plantes delante de una cámara. Te da una cosquillilla. Porque Twitter, al fin y al cabo, estás en pijama y tal. No te ven. Pero delante de una webcam te da cierta cosquilla. Tú sales ahí al mundo. Sabes que eso queda grabado. Sabes que cualquier cosa que digas va a quedar registrada. Y puede ser y será utilizada en tu contra. Sin duda. A tu favor nunca. En tu contra. Siempre que se pueda. Y luego los trolls. ¿Sabes cuántos trolls he tenido? Uno. Mira, qué suerte. Una suerte increíble. Una suerte increíble. Pero igual que tú. Porque la comunidad se encargó de... Llevarle ahí a las profundidades. Yo creo que... Se aburrió. Desapareció. Nadie ha querido seguir ese camino y ya nunca más apareció. Y la verdad es que tenemos una línea muy blanca. O sea, no entramos en polémica, no entramos en temas que pueden ser conflictivos. No hablamos de política, no hablamos de religión, no hablamos de sexo, no hablamos de... Porque eso sería lo fácil. O sea, yo saco un tema, lo derivo hacia un... No sé, una línea escabrosa, comienza a funcionar en Twitter y la liamos. Sí. Y por ejemplo, Twitter... Es que hay muchísimas cosas en común. Twitter para nosotros es el... A ver cómo te digo. Es la línea permanentemente abierta con la audiencia. Sí, el bufón de sugerencias. El bufón de sugerencias, conversaciones, consultas. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Qué tal si no sé qué? ¿Por qué no compartís este enlace? Que en el fondo lo están compartiendo. Porque tenemos una etiqueta, pero bueno. Y es una... Totalmente. Si no rutitea, te aportan. Y si no... Te matizan. Yo me encanta cuando alguien te dice... Oye, ¿qué tal? Que sí, que muy bien. Me encantó como dijo la charla... Pero... No pensáis que... ¡Bum! Debate. Y curiosamente, los temas nuestros duran una semana. La emisión son 90 minutos. Que es muy largo. Para un vídeo de YouTube es larguísimo. Y... Pero comienza mucho antes, desde que lo anunciamos. Ahora mi compañera está preparando justo el anuncio de esta noche. Que esta semana vamos a hablar de geolocalización. Viene Gerson Bertrand, Francis Ortiz, Isiar... Vamos. Son gente de... Prácticamente siempre ocurre igual. En cualquier tema, si hubiera una especie de top ten de cada cosa que se te ocurra... Prácticamente casi el 100% de las veces están de esas personas que por derecho propio... Deberían estar en el top ten. ¿Vale? Y no voy a nombrar ninguno, pero también ha ocurrido esta vez. Y... En el debate de ellos, una anécdota, alguien lo lanzó y comenzó el retweet. Dijo, oye, en la charla de esta noche seguramente habrá algún premio Nobel no muy lejano. Yo no sé si sí o si no. No conozco vuestro ámbito, pero me encantó. Me encantó porque es uno de los comentarios más positivos que pueden hacerte de algo que tú estás creando en ese momento. Y luego el orgullillo. Cuando un invitado tuyo la semana siguiente está en la sexta. A la otra semana está en la antena 3. Aunque ni te menciones ni te veas. No importa. No, no. Pero te dicen, mira, si aquí está Cristóbal, que estuvo allá conmigo y no sé qué es. Eso es genial. No quiero aburrir mucho más. Sí os invito que siempre que podáis viváis la experiencia de crear, compartir, dar y sin pedir. Si algo llega es porque tiene que llegar. Nosotros, nuestro proyecto tenía... Yo también me he acordado mucho de ti por lo del análisis de AFO que ha hecho. Pero que lo ha hecho tres años después. Sí. Es que son proyectos paralelos. Nosotros hemos estado un año trabajando sin que todo el mundo decía, bueno, ¿y vuestro modelo de negocio cuál es? ¿Modelo de negocio? Si es que nos gusta esto. Pero es que estáis trabajando dos personas cuarenta, cincuenta horas a la semana en esto. Sí, pero nos gusta. O sea, nosotros que vivimos realmente, y supongo que a ti te pasará, en una especie de máster permanente. No estamos en una universidad, no estamos en una enseñanza arreglada, pero aprendemos por decir un par de cosas. ¿Sonido? O sea, esa típica mesa de sonido que tiene no sé cuántos botones, o te la aprendes o estás perdido. ¿De imagen? Aprendes todo lo que se te ocurra sobre cámaras, que si pequeñas, que si grandes, que si en HD, que si Full HD, que si el formato de YouTube, que si Vimeo, que si... Eso solo por hablar de la parte técnica. Cada vez que tienes una semana, tú no puedes tener gente como ellos y decir, oye, y eso de las ciencias sociales y humanidades digitales, ¿qué son? Fórmate un poquito antes, mira de qué va el tema, lee muchos artículos, escucha muchas conferencias y tiene un nivel al menos aceptable para poder seguirle la conversación a ellos. Claro, luego de la audiencia te empiezan a comentar cosas, te empiezan a preguntar, te empiezan a decir, y se creen que como tú estás hablando con ellos, pues en cierto modo lo puedes contestar. Te toca seguir documentándote. Afortunadamente la mayoría de ellos hay una cosa muy buena, y son gente que llega y se queda, lo que es fantástico. Porque te dejan un comentario en YouTube, plaf, casi siempre hay alguno alquita que te dice, sí hombre, esto lo busca aquí, o esto allí, o léete tal libro, tal cosa. Con lo que quedamos geniales, la verdad, porque nos convertimos en una especie de repositorio audiovisual, que suena así muy pretencioso, de los temas que hemos tocado. A mí me paráis cuando queráis, porque yo de esto puedo hablar un año y medio si queréis. Estoy absolutamente enamorado de mi proyecto. Así, en mayúsculas y grandote. Y sí me gustaría, sé que se me olvidan muchas cosas, pero sí me gustaría, vuelta a recordar a Rafa, que por cierto tu proyecto, disculpame, acabo de conocerlo hoy, pero tienes un tuitero más, aunque yo soy muy malo tuiteando, por lo menos leeréis algún retweet. Yo el primer día era muy malo, igual que tú con el sonido y con el vídeo, o sea, que esto es ponerse… Pues aprenderemos un poco más. Sí, me gustaría eso. Me iba a decir otra cosa, pero lo verdaderamente importante es eso, que si encontráis algo que os guste, da igual la edad que tenga cada uno, da igual que seas un chaval con 16 años, como yo los he tenido de invitado y he tenido que tener autorización de los padres para que pueda estar en un vídeo. Da igual que seas una persona de ochenta y tantos, noventa años, uno de los más mayores que estuvo en el programa no sabía lo que era una URL, pensó que era una clave y memorizó la URL, ojo, memorizó una URL para poderse conectar. ¿Pensáis lo que es una persona de ochenta y tantos años? ¿Cómo tiene su mente, cómo la tiene de entrenada para memorizar una serie de 10 o 15 letras, números y demás? Porque además no podía tomar nota y te necesitaba cambiarse de un ordenador a otro. Impresionante, José María. Bueno, te voy a decir el apellido José María, que sé que luego ves los vídeos, no te quiero poner rojo. No hay edades para esto, ¿eh? Para aprender no hay edades, para ilusionarte con algo no hay edades. Y bueno, me callo porque me emociono, se están notando, ¿no? Muchas gracias. Favorito y retuí, favorito y retuí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.